Ella es más conocida como Lómina, esta hermosa mujer es cubana, cantante que nos comparte su música a través de redes sociales. Esta hermosa mujer tiene miles de seguidores en sus cuentas de Instagram. También tiene un canal de YouTube donde comparte su música. Ella nos comparte algunas frases de motivación. Sin locuras, no hay felicidad. Jamás tengas miedo de ser tú mismo. Recuerda lo original, vale mucho más que una copia. Sé tú mismo o sé único. Sé honesto y sé humilde. La verdadera madurez está en callar, sonreír, dar la vuelta y cambiar de camino, porque donde la ignorancia habla, la inteligencia calla. Comenta y suscríbete a Elite Vlogs y Curiosidades. Pronto estaremos subiendo más contenido. Bye, bye. Esecondicia 92 Esecondicia Esecondicia Aienia A B A E Gracias por ver el video.